y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de y fútbol pez 2020 yo soy como os queda les doy la bienvenida a mi canal y comenzamos a un nuevo vídeo y hoy le vamos a dar apertura a esas tres tiradotas que nos regala my club y konami así que espero llevarme 3 de 3 porque según yo descubrí un bug o un truco que te asegura cada tirada una leyenda estuve checando en mis aperturas pasadas y me fijé que cada vez le daba en la segunda de leyendas me salía una leyenda así que en esta ocasión le voy a dar y voy a poner a prueba ese bug y ese truco y espero que me funcione porque quiero llevarme 3 de 3 3 de 3 y le vamos a dar con todo pero primero vamos a revisar la cajita para ver qué leyendas vienen de una vienen 13 leyendas oliver kahn beckenbauer y ni ésta uno de los deseados también viene davy betcan otro deseado fernando torres estos tres serían mis ideales porque vengo en busca de 3 de 3 con el bug o truco que descubrí así que vamos a ver si es cierto quiero iniesta quiero a betcan y quiero al niño torres así que con todo y también vienen dos más vienen este archavín y lizaratsu pero ya saben ya escogí mis tres y espero que así sea porque también vienen jugadores muy destacados y cheteados pero venimos buscando leyendas y espero que funcione el bug y el truco para recomendárselos y quiero 3 de 3 y ni ésta betcan y fernando torres así que vamos a darle y espero que sea la mejor de las suertes y con todo regalamelo sep en la segunda y dale sep vámonos my club con todo píntate dorado y que funcione ese bug venga vámonos 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 con todo la primera leyenda esto está funcionando esto está funcionando y parece que el truco es cierto vamos a ver quién es este quién es este el niño torres el niño torres no 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 este es davy betcan don spice boy y aquí lo tenemos con todo ya cayó la primera vengo por 3 de 3 con ese bug y espero que me funcione y se los estoy recomendando pero quería comentarte que era que era así ya sé suscríbete si no estás dale campanita y no te pierdas más cosas como esta y si el vídeo te gusta déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia es muy especial en el canal y ahí tenemos a davy betcan 24 años especialista en centros medio 89 y sube 30 nivelotes bastante bien así que andamos con suerte y está funcionando el truco y espero que siga funcionando pase al ras 95 pase bombeado 99 a balón parado 99 la especialidad de la casa potencia de tiro 88 estabilidad de 8 este siempre sale bien en todos los partidos habilidades cañonero tiro con empeño para el nuque vol remate primer toque pase el primer toque pase en profundidad pase profundidad pase cruzado centro con rosca y capitanía así que vamos en busca de una segunda leyenda y con todo le damos en la segunda ed regálame lo sep vamos no me club poniendo a prueba el bug poniendo a prueba el truco y con todo vámonos 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 dos de dos y sigue funcionando y está funcionando y te lo recomiendo para que lo aproveches vamos a ver quién es este ojo allí ojo allí este quién es no lo reconozco parece que ya lo vi parece que le vi la barba y este es del piero vamos a ver ahí lo tenemos que grandísima apertura va uno de los deseados ojalá hubiera sido este fernando el niño torres o iniesta pero tenemos una más tenemos una más y espero que siga funcionando y yo creo que este bug ya es una realidad así que si quieres aprovecharlo y ahí lo tenemos edad 22 años estilo de juego cazagoles medio 88 y suben 37 niveles del piero que buenísimas aperturas buenísimas y parece que esto está funcionando y me queda una más en busca del niño torres o de iniesta así que le vamos a dar con todo con la esperanza de llevarme 3 de 3 porque este bug ya es una realidad y perdonen que lo sigue insistiendo y todo eso está funcionando lo descubrí en mis aperturas pasadas y lo voy a seguir aprovechando porque quiero llevarme 3 de 3 y ahí lo tenemos estabilidad de 6 habilidades muy buenas marsellesa cañonero tiro de larga distancia finalización acrobática taconazo remate primer toque pasa en profundidad malicia vámonos por la tercera le damos nuevamente en la segunda y regálame lo sé vamos a ver si esto sigue funcionando o es pura chiripa con todo píntate dorado vámonos 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 ahí está 3 de 3 3 3 y 3 leyendas vamos a ver quién es este vamos a ver quién es este y veamos funcionó el truco y ahí está recomendado bien bien ya lo reconocí por el pura toque este es fernando el niño torres que buenísimas aperturas y no más faltó en vez de del piero andrés siniestra pero no está nada mal tenemos a betcan y tenemos al niño torres dos de los tres que andaba buscando y ahorita mismo le vamos a dar estreno a estas tres leyendas en el equipo los voy a acomodar como se pueda ahí lo tenemos edad 21 años caza goles media 85 y sube 41 niveles así que aprovechando toda esta felicidad todo esta alegría los voy a estrenar y espero que me vaya muy bien idea como nos toque al final del partido se los voy a enseñar cómo nos fue en sus estadísticas con cada jugador ya que me está animando estoy deseando jugar un partido con ellos y como nos va idea como nos toque estabilidad de 6 por lo regular sale bien en los partidos tiene habilidades de todas doble toque rebote interior pisar el balón cabeceador sombrero finalización acrobática remate primer toque centro con rosca especialista en penales y delantero atrasado me encanta esa habilidad porque esos delanteros son mañosos las pelean todas y tienen picardía para el gol y este tiene gol así que vamos a buscar un partido bueno amigos vamos estrategias vamos a ver cómo vienen las leyendas recién llegadas al equipo las tres tienen ganas del piero es el que mejor viene así que vamos a ver vamos a ver porque quiero que meta por lo menos un gol cada uno y con la esperanza de marcar muchos goles del piero juega mejor como segundo delantero pues lo vamos a poner como segundo delantero varán me viene mal no puedo dar ventajas en la defensa así que salimos armando desde abajo el equipo y en busca de goles porque la mejor defensiva es la delantera buscando goles así que vámonos con todo vamos a poner alineaciones avanzadas delantero liberado al diablillo neymar que éste anda con todo desde que lo tengo a nivel máximo presión alta yo creo que no mejor vamos por defensiva trazada y defensivo aquí me ahora sí con todo esto vamos a ver cómo juega mi rival vamos a ver vamos a ver cuántos puntos tiene tiene 789 en categoría jugado mil 81 partidos se va a ser algo difícil y muy complicado su juego lo basa el 42 por ciento por el centro 26 por izquierda 32 por derecha ojo ojo le encanta súper fascina el juego de super posesión bueno amigos ya estamos aquí a punto de comenzar a punto de que arranque todo esto con esta bella panorámica y quiero goles quiero goles y espero que marquen las tres leyendas y si no por lo menos que sean goles de ellos eje no hay que hacer tiempo vámonos mejor bueno bueno ahora sí vámonos a las patadas con todo y con todo espero marcar con esas tres leyendotas y si no con que sea goles del que sea pero que sea de leyenda vamos a ver vamos a ver él tenía le encantaba le fascinaba el juego de super posesiones así que le vamos a dar su tiempo me voy a poner como defensivo esperando cerrarle los espacios sacarla una banda para que se desespere vamos a darle su tiempo que la toque de aquí para allá que se acabe su paciencia vamos a ser pacientes porque es un juego muy difícil muy difícil de paciencia y vamos a tener que empezar a fabricar encontrar huecos yo no voy a criticar su juego él puede jugar como él quiera como él le favorezca lo que sí necesito es tener tranquilidad calma paciencia para cuando tenga el balón aprovecharlas así que siga tocando la la sigue tocando y no se la puedo quitar venga neymar aprieta las nalgas quites la que no se vuelta lo bueno es que ya lo estamos echando las bandas con todo venga trestegen eso venga ya se movió el niño torres échasela a correr vamos a ver si armamos un contragolpe ahí va neymar con todo neymar a correr nombre beckenbauer no te alcanza vámonos vámonos vamos con todo aprieta las nalgas neymar a qué suerte venga ahí va el niño pónsele al niño tiro gol tiro gol gol presiona eso que no se dé vuelta estamos marcando bien marcando bien y que él vaya a las bandas no se siente cómodo por allí no voy a criticar su juego mejor me voy a poner a jugar necesito en cuanto tenga el balón sacar todas mis artimañas para aprovechar el ojo ahí el 2 a 1 que no se entre que no se entre tiro tiro fuera venga trestegen a ponerle calma salimos jugando hace rato hicimos un contragolpe muy bueno pero ahorita él está bien parado y vamos a empezar a mover la bola como él porque dicen que a hierro matas a hierro mueres y eso vamos a buscar espacio rubén díaz con calma con calma ahí está kimmich en medio quien se mueve quien la pide neymar se desmarcó ronaldiño en medio no se mueve otra vez a kimmich ronaldiño ronaldiño el niño torres hay bien leída qué buena suerte una más el niño torres con todo qué mala suerte no no qué buenísima qué buenísima gol 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 de torres el primero de él y ahí lo tenemos es la habilidad que tiene como delantero atrasado tiene picardía y la sabe aprovechar porque tiene gol y con todo ya cayó el 1-0 y se me hace a pesar de que la siga tocando se le va a comenzar a acabar la paciencia venga venga ya aventó el primer pelotazo con todo niño con todo niño con todo presiona presiona falta presionando ahí que no salga neymar métete a la banda eso colasinas qué pasó hijo de tuche ya se te fue al tiro hay que marcar ojo con los centros o conceptos aviéntalo aviéntalo bien con todo no hay falta no hay falta por ahí tengo un tutorial en el canal por si quieren verlo cómo aventar a los jugadores sin que les marquen falta y para si quieren checarlo y seguimos marcando se le está comenzando a acabar la paciencia pero lo bueno es que ya por el centro no estamos dando espacios puras bandas puras bandas y como que él no se siente cómodo seguimos seguimos y en cuanto la robemos otra vez aprovechar otra de mis artimañas porque quiero otro gol para tener más tranquilidad más calma ojo ahí ya me la movió muy bien al tiro ojo del tiro con el tiro bien porterazo ponle calma ponle hielo venga neymar aprieta las nalgas date vuelta eso fernando torres aprieta las nalgas también venga kimmich el que sabe pónsela a la banda hijo de tuche me equivoqué no era la banda ojo ahí barrelo bájalo no puede ser portero mi última esperanza portero mete ahí tiro tiro gol el empate uno a uno me descuide y de qué fea manera ya se terminaba esto minuto 46 habían dado uno y se me hace que me estoy convirtiendo en mi peor enemigo no puede ser se la regalo como diciéndole ten toma aprovecha no me había llegado francamente no más había habido un tiro un remate a cabeza y nada 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 de peligro hasta que se la regale para que me empatara no puede ser esto se terminó primer tiempo uno a uno espero que en el segundo tiempo me vaya mejor porque estaba jugando bien haciendo un buen partido y salgo con mis mamayitas no puede ser así que vámonos con todo al segundo tiempo y regresamos a las patadas para este segundo tiempo y con todo en busca de goles ya marcó torres ya marcó torres falta bethkan y falta del piero apóyate ahí y del piero no está apareciendo nada pero ando precipitado volví a precipitarme necesito volver a tomar calma porque esto ya se empató y él no me va a prestar la bola juego nuevo y él va a seguir lo mismo y no critico su juego él juega así y vamos a sacarle el provecho a las pocas jugadas que tengamos porque él no me la va a prestar mientras no ataque por el centro que vaya a las bandas ojo allí nomás a marcar en los centros ojo allí sácala sácala con todo bien un poquito más un poquito más eso neymar venga con todo torres date vuelta con todo venga ahí quedó larga no se puede aguántalo aguántalo y aprieta las nalgas date vuelta pónsela neymar hijo de tuchi no 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 vayas no vayas saque de manos vamos a ver vamos a ver si aprovechamos aquí vamos a ver si fernando torres sirve para meter el cuerpo y lo voy a buscar lo voy a buscar y en corto venga con todo date vuelta recorte allí recorte y tiro gol tiro a qué suerte tiro gol 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 de torres doblete y vamos a festejarlo bien merecido un ejemplo más de la habilidad que tiene como delantero atrasado en la picardía ahí va con todo al tapón la ganamos le queda el rebote y gol no dan falta por lo regular esta habilidad que tienen estos jugadores y hay que aprovecharlos porque también tienen gole del piero no está funcionando yo sé que viene bastante bien pero este es su debut y yo creo que lo voy a dejar necesito meter un delantero necesito más goles así que voy a meter a del piero como media punta y a delantero cristiano ronaldo eso cristiano con todo a torres vámonos con todo si la ganamos si la ganamos ya se detuvo date vuelta torres aprieta las nalgas venga apóyate neymar neymar del piero que pase y nos vamos que pase y nos vamos cristiano hijo de tuchi no le llegó una más eso torres con calma aquí en colasinas aguántalo aguántalo ahí está neymar apóyate aprieta las nalgas se le está acabando el caldo de frijol con todo centro centro falta penal o afuera penal o afuera esa afuera esa afuera que poquito le faltó así que vamos a jugar en corto vamos a ver si lo hacemos ya betka no está en cancha ya está el salado se cansó y lo sustituimos porque quiero goles quiero goles necesito uno para la tranquilidad y vamos a la venga colasinas con todo un centro un centro venga y tiro tiro fuera ay 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 se está terminando y necesito no descuidarme con el primer tiempo así que con todo del piero con todo con todo hijo de toña no necesito dar malos pases ni equivocarme venga que me agarra ojo ahí ya me agarró no puede ser como el primer tiempo portero portero parado porterazo que mano salvadora venga neymar aprieta las nalgas date vuelta hijo de tuchi no puede ser a pelearla eso neymar con todo ahí va torres torres neymar aquí la hacemos nuevamente y nos vamos nuevamente nos vamos falta venga aquí eso kimmich muévete a la banda no se puede regresate regresa de ahí está colasinas colasinas en medio neymar cambio de juego salado cristiano con todo cristiano aguántala no haya quien no haya quien aprieta las nalgas date vuelta ya se quedó solo el salado 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 recorte tiro recorte tiro gol 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 el que mata y decide todo ahí lo tenemos tres a uno que buena jugada empezamos por izquierda y la terminamos por derecha que buenísima 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 esto se está terminando una mano una más vámonos con todo sergio ramos y ahí lo tenemos pitido final tres a uno doblete de torres doblete de torres este es el primero como aprovecha esa habilidad me tiene sorprendido esa habilidad de delantero atrasado vean la picardía que tiene y golazo el primero bueno amigos necesito ser un poco honesto y franco en los dos goles de torres corrí con bastante suerte la verdad si no hubiera tenido suerte en esas jugadas yo creo que los goles no hubieran caído pero lo bueno fue que cayeron y tenemos doblete del niño torres así que ahorita después de que termine todo esto vamos a checar sus estadísticas de juego este tercer gol me encantó que buena jugada y que tiro tan fuerte esquineado y golazo abrimos con un muy buen gol de fernando torres el primero y cerramos con un golazo del salao y ahí lo tenemos seis tiros tres goles cuatro del un gol me la presto muy poco muy poco el dominó el partido bueno amigos vamos a checar los staff de cada jugador aquí tenemos a david betjan nueve partidos por delante un partido jugado no hubo suerte cero goles igual con del piero un partido jugado no asistencia no goles no hubo mucha suerte creo que ni la tocó pues nos tocó un partido algo difícil y aquí tenemos al niño torres que se destacó con ese doblete un partido jugado dos goles con todo bueno amigos les doy las gracias por ver el vídeo si no estás suscrito suscríbete dale campanita y no te pierdas más cosas como estas y si el vídeo te gustó déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia es muy especial en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo adiós